¡Hey! ¿Qué onda mis amigos? ¿Cómo están? Pues ya aquí bien contento, feliz, a la vez un poco pensativo, pero lo voy a hacer, voy a hacer esto porque creo que ustedes se lo merecen. Creo que muchos de ustedes han de tener el deseo de tener algo importante de su cantante favorito, de su artista favorito, no sé, en alguna vitrina de su casa o en algún lugar especial donde lo puedan disfrutar, ¿verdad? Se me vino a la mente hacer esto en agradecimiento a todos ustedes que siempre están día con día apoyando, día con día viendo canciones, viéndolos en vivos, apoyando cada video que hacemos con la Sinaloense, cada video que hacemos conmigo, con Alex Ojeda, con Moibu Guadilla, con mis hijos, con Renecito, con Suhey o con Axel Ojeda o con el Ojeda que es mi hijo el mayor. Esto es un agradecimiento por todo el apoyo que nos brindan a través de nuestra carrera, ¿ok? Yo ya tengo 25 años dentro de lo que es la música, mis hijos van comenzando como quiera que sea, pero vienen muy bien y les quiero agradecer de esta manera todo el apoyo que nos dan. Esta guitarra que miran aquí, si la ven, pues nada más tiene dos cuerdas porque hace, pues ¿qué será? Tiene como unos, que no las utilizo como unos 4 o 5 años. Estaba en su estuche esta guitarra guardada, pero no la, no la, ¿cómo les diré? Pues no la regalé y no la, no se la di a nadie porque para mí es muy especial, ya que con esta guitarra salieron varias canciones de las que yo he compuesto, pero en especial una que en este momento de mi vida estoy súper feliz porque se ha convertido en todo, en un éxito, de verdad que mucha gente nos las pide, mucha gente la canta, dos artistas muy importantes ya me la grabaron, bueno tres porque me cuento dentro de, y así que esta guitarra es la guitarra con la que hice el tema de Decide Tú, una canción que es de mi autoría, no sé si ustedes sepan, pero para que sepan yo la compuse, yo la hice esa canción, y el primero que me la grabó fue el compa, mi amigo Julián Álvarez, como en el 2000, ¿qué será? 16, 2015 por ahí, fue el primero que me la grabó, el segundo que me la grabó y con el cual hicimos un dueto fue con mis amigos del grupo Firme, el grupo que está pues de moda en este momento, el más exitoso yo pienso, quiero, y no, y lo sé y lo aseguro que es el más exitoso en este momento, hicimos un dueto con ellos, Banda La Sinaloense, que es mi banda, es su amigo Lex Ojeda, un dueto con ellos, con esta hermosa canción, la cual tuvo un resultado enorme, tiene más de 60 millones de vistas en YouTube, y así, bueno, la han apoyado bastante, está sonando por todos lados, ahorita está sonando por todas las radios de México, está sonando la canción, y posiblemente en Estados Unidos el próximo año empiece a sonar, eso espero, espero en Dios que empiece a sonar, pero naturalmente ha sido muy bien aceptada en todas las plataformas digitales, y en todos, este, en YouTube, y por todos los canales de televisión, obviamente de música, y pues feliz de ese éxito que, bendito Dios, se me dio la oportunidad de hacer y de compartir para todos ustedes. Entonces, ¿a dónde voy? Que esta guitarra es la culpable de haberle puesto la tonalidad a esa canción, los tonos a esa canción, la música, para que me entiendan, la tonada tal y como va, esta es la que me da la idea, yo le pongo la letra y le pongo la cabeza, pero la tonalidad, esta es la que me la da. Con esta guitarra, hace más de 8 o 9 años la hice, cuando estaba esta guitarra, pues nuevecita, hoy, este, he decidido, en agradecimiento a todos ustedes, regalarles este viernes 30 de octubre, voy a hacer un en vivo por YouTube, por bandas sinaloenses de YouTube, por Facebook de bandas sinaloenses de Alex Ojeda también, y por mi Facebook de Alex Ojeda oficial, en las 3 vamos a estar conectados, en una transmisión de 2 a 3 horas, que les vamos a cantar, obviamente, Moy y yo, vamos a cantar, les vamos a pistear, ya saben, el fiestón que siempre agarramos yo y Moy y yo, para que se pongan, este, pues bien agusados, va a haber, obviamente, va a haber una, como les diré, pues es como un concurso, ¿no? Yo quisiera tener un millón de guitarras para regalarle a todos y cada uno de ustedes, pero pues es imposible, no es imposible, pero está duro para mí. Va a haber un objetivo muy importante, el cual en agradecimiento también se va a regalar a esa persona. En esos en vivos hay la posibilidad y nos dan la oportunidad de que ustedes, la gente hermosa como ustedes y tan generosa, nos puedan apoyar en Facebook por estrellas y en YouTube por Super Chat, ¿no? Ahí te envían lo que ustedes quieran enviar. Voy a regalar esta guitarra al mayor donador, ¿ok? Al que más done, no sé, si uno dona, no sé, 50 dólares y fue el que más donó, se va hasta donde esté él o si uno dona, no sé, 20, 50, 100 pesos, si él se la ganó, o sea, a mí YouTube y Facebook me entregan una lista del uno hasta el que menos donó y hasta el que más donó. Y obviamente un día después voy a publicar quién fue el mayor donador y quién se ganó esta guitarrona. Obviamente aquí va a decir, con esta guitarra yo, Alex Ojeda, compuse la canción de Decide Tú, te la regalo a ti, Julano de Tal, gracias por tu apoyo, gracias por tu donación, te envío esta guitarra, este regalo tan preciado que de verdad me llenó de muchas satisfacciones, ¿ok? Hice Decide Tú y hice muchas más canciones más, pero Decide Tú creo que es la más importante que hice en ese momento ya que está haciendo todo un éxito en este momento, ¿ok? Es esta guitarra de verdad que fue hermosa, es una muy buena guitarra, no tiene nada, simplemente la dejé de usar porque según la quería arreglar porque aquí se me fregó, se me quebró un poquito esto, pero todavía jala bien. Es cuestión de ponerle otra vez cuerdas nuevas y echarla a volar. Es una guitarra, pues la verdad, muy buena que me compré por allá en Chihuahua, la compré esta guitarra en una casa de música. Así que ya saben, pónganse las pilas, si pueden hacer una donación en este momento, a nosotros nos va a servir bastante porque también es importante recalcar que no estamos trabajando, que estamos obviamente pues parados, tenemos más de ocho meses parados, nosotros somos artistas medios bajos y queremos que el día con día luchamos para que para que este poder sobresalir. Entonces se me ocurrió esta idea para poder recaudar un poco de fondos pues para apoyar apoyar a diferentes personas y obviamente también a mi familia, ok. Espero que que me apoyen y que se metan alrededor con este regalo tan preciado que les voy a hacer, ok. Viernes 30 de octubre 7 pm comienza la transmisión de este regalo tan preciado que les voy a hacer, ok. No se lo pierdan. Aparte que va a ser un en vivo donde vamos a cantar las dos, tres horas que vamos a estar conectados vamos a cantar y vamos a hacer un despapallo, ok. Si Dios quiere. Ahí quedó este mensajote para que lo puedan ver y que se metan al ruedo. Cuídense mucho y Dios los bendiga a sus amigos de la sojera. Aquí está la guitarrona con la que compuse Decide Tú. Guitarrón, la neta. Saludos.